Yo me levanto un día más y todo es igual, la mamá se ha ido a currar, vamos a aprovechar Poco un pollito pa' empezar, vacíame un cigarro ya, ay que me lo voy a gritar Yo me drogo que más da, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegarías a matar con la puta droga Déjatelo, déjatelo, primito por favor, no solo te lo digo yo, te lo decimos dos Cuando sufri con todo dolor, tu madre ya te lo aviso, que siempre dijera que no Yo me drogo que más da, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegarías a matar con la puta droga Música Llegarías a matar con la puta droga Llegarías a matar con la puta droga Yo me drogo que más da, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegarías a matar con la puta droga Llegarías a matar con la puta droga Yo me drogo que más da, si es que no puedo parar Llegarías a matar con la puta droga Llegarías a matar con la puta droga Llegarías a matar con la puta droga Llegarías a matar con la puta droga